Hola, yo soy Juan. Soy la voz del grupo y toco la guitarra. Yo soy Pablo y toco el bajo. Yo soy Gisela, toco teclado. Soy Gaby, el solitario, toco la guitarra y hago coro. Yo soy Bada y toco la batería. Este tema es Insano, suban el volumen. Bueno, nosotros estamos grabando un disco que va a salir a principio del 2004. Nos juntamos hace dos meses, ahora final del 2003. Y bueno, nos juntamos, nos conocemos de diferentes bandas. Yo tocaba Los Demonios de Tasmania. Gaby tocaba en Mal Momento. Juan en Expulsado. Bada tocaba en Romanticista. Gisela también con Mal Momento, con Vida 3. Cada uno en su palo, pero todos somos amantes del punk rock. Teníamos ganas de hacer una banda de punk rock así, con buenas canciones, medias raboneras. Son interesantes. Este tema te voy a hacer. Bueno, estuvimos grabando el disco de Revolución en Circo Beat con Gustavo Iglesias como ingeniero de grabación. Gabriel es el productor artístico del disco. Particularmente estuvo buenísimo para mí. Un estudio re grande. Bueno, nosotros le pusimos revolución al grupo porque nos gusta la palabra. Eso es lo más importante. Qué sé yo, es una palabra con mucho contenido, tiene actitud. Tiene que ver no solo con las guerras o con la política. Tiene que ver con las personas. En nuestro caso es con el rock. Subió el volumen, cacho. Voy a empezar por la mitad donde está lo mejor. Por no romper las reglas. Mi herida hay. Y estás cansada ya de verme así. Invítame allá, nos vamos entre mis. Revoluciones Rock. ¡Gracias!